Ayer vino la señora Fiscala de Estado junto con el doctor Vera del Ministerio de Salud a presentarnos una denuncia en forma específica con esta temática que se habría dentro del hospital de Alvear, se habría vacunado al intendente sin haberse respetado los órdenes de prioridades establecidos en las normativas nacionales y provinciales. Nosotros nos dejaron una certificación de la vacunación, el sistema nacional prevé todo un reglamento para establecer la trazabilidad y ver efectivamente a quién se vacuna, que es nominal, tiene que haber registros provinciales y en cada jurisdicción tiene que haber registros específicos que identifiquen a la persona los lotes y el tipo de vacuna que se establece. Eso, bueno, me trajeron ese certificado, con eso iniciamos una información sumaria que nos va a permitir ahora empezar a recopilar datos en forma más general, posiblemente vamos a ampliar la investigación a situaciones que puede haber algunas otras situaciones. Me pregunto si la denuncia va contra el director del hospital, también está incluido el intendente de Alvear, si hay una persona señalada. Desde el punto de vista administrativo nosotros solamente podemos entender acerca de la responsabilidad del director del hospital, de quien ya fue removido, respecto del hospital. Respecto del intendente no tenemos jurisdicción para investigarlo, eso eventualmente si el ministerio lo considera o considera que ha habido algún tipo de delito penal, entonces podrá hacer la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. Mencionaba recién que esto puede llegar a dar, digamos, apertura a que se conozcan otros casos. ¿Esto es porque en el marco de la investigación se va a estar viendo cómo se accionó en los distintos establecimientos de salud de la provincia? Exacto. Nosotros con información sumaria lo que vamos a recabar es cómo es el sistema provincial de vacunación, la trazabilidad, seguramente vamos a pedir toda una serie de datos con las cuales está trabajando el Estado provincial. Para nosotros después, eventualmente, si vemos casos que no han seguido, no han cumplido las normativas dispuestas por el Poder Ejecutivo, entonces habrá que investigar en cada caso, ¿no? Posiblemente haya algún otro caso o no.